Música 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 Gracias. ¿Estás aquí el día? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí mañana? ¿Estás aquí mañana? ¿Estás aquí o no? ¿Estás aquí mañana? ¿Dónde están aquí? La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y... Gracias. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver amor! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video